Esto es documental siniestro una vez más, esta noche un veredicto de culpabilidad en el juicio por el asesinato en la maleta. Un jurado ha declarado culpable a Sarah Boone esta noche por la muerte de su novio George Torres. Les tomó solo aproximadamente una hora y media encontrar a Sarah Boone culpable. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable de asesinato en segundo grado. La familia de George Torres, el hombre por el cual Sarah Boone fue condenada el viernes por la noche, se mostró emocional una vez fuera de la sala del tribunal. Los abogados del estado dijeron que la decisión trajo algo de cierre para la familia Torres. Creo que después de cuatro años y medio y los numerosos retrasos, finalmente estaban felices de ver que este caso llegara a juicio y poder cerrar este capítulo. Ahora la siguiente fase será la sentencia. Y los abogados del estado dijeron que planean que varios miembros hablen para dar declaraciones sobre el impacto en las víctimas durante esa audiencia de sentencia. No puede haber arrebatos emocionales al leer el veredicto. ¿Todos entienden eso? Veo que todos asienten con la cabeza. Bien. Fiscalía. ¿Listos para traer al jurado? Sí, su señoría. Defensa. ¿Listos para traer al jurado? Sí, su señoría. Bien. Traigamos al jurado. Todos permanezcan sentados. Bien. Ya traen al jurado. Sarah Boone esperó cuatro años, litigó sola y tuvo ocho abogados. Hoy es el día del juicio. En momentos sabrá cómo será el resto de su vida. Saldrá libre o pasará su vida en prisión. Gracias, señor. Señora secretaria, publique el veredicto. Tribunal del Número Circuito, Condado Orange, Florida. Caso 2020 CF2603, Florida. Sarah Boone. Veredicto. ¿Declarará el jurado al acusado culpable de asesinato en segundo grado? Así lo dicen todos en Orlando, Orange County, Florida, el 25 de octubre de 2024. Con esto, miembros del jurado, nuevamente les agradezco su servicio. Les pido que regresen a la sala de deliberaciones. Volveré pronto con sus certificados de jurado. Y gracias. 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 Señora Boone, el jurado ha hablado y la declara culpable de asesinato en segundo grado. El tribunal la declara culpable de asesinato en segundo grado. Al ser su primera condena por delito grave, tiene derecho a una investigación previa. Señor Owens, ¿solicita eso en este caso? Sí. Bien, defensa. De acuerdo. Muchas gracias. Fuera de registro. Fuera de registro. Allí vimos a la familia de George Torres obtener algo de justicia esta noche, pero podrán hablar directamente al tribunal cuando sea el momento de las declaraciones de impacto de la víctima. El 2 de diciembre podría recibir más de 16 años a cadena perpetua es el rango que el juez considerará. Ahora la están deteniendo formalmente como asesina convicta. Sin embargo, ya lleva cuatro años bajo custodia, así que esto no es nuevo para Sarah Boone. Pero una vez que se dicta la condena en Florida, lo vemos siempre en el tribunal. Lo detienen y a menudo toman sus huellas de nuevo en la sala y luego lo devuelven a custodia. La siguiente fase es crucial. Es absolutamente importante. Y el 2 de diciembre, un día clave en todo esto. Es un día importante para la familia de George, ya que el juicio tomó un giro por la defensa del síndrome de esposa maltratada. George Torres, quien murió horriblemente en la maleta, fue puesto en tela de juicio. Y eso no es fácil para la familia. Pero lo apoyan y seguro estarán ahí el 2 de diciembre cuando sentencien a la mujer que mató a su ser querido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina